El día que la muerte vino a nuestra casa. Hace ya tiempo, la muerte no existía. Bueno, en realidad, nadie había oído hablar de la muerte. Nadie conocía a una persona que se llamara Muerte. Y tampoco se sabía de esa palabra. ¿Muerte? ¿Qué es eso de muerte? Bueno, las horas nunca terminaban. Siempre había una hora más. Dos, tres, cuatro, cinco horas más, mil horas más. Nunca acababa el tiempo. Y además, las cosas que crecían, seguían siendo bonitas. Y seguían creciendo. Y nunca morían. Y las cazuelas, los vestidos, los zapatos, nunca se rompían. La verdad es que, cuando uno se iba de casa, nadie le decía buenos días. Porque todos los días eran buenos. Pero un día, en la que estábamos todos por ahí, en la calle, como todos los días, viendo cómo crecían los árboles, las flores, que nunca se marchitaban, los perros y los peces, que nunca morían, y los caracoles, que se estaban haciendo ya muy grandotes, de tantos años de vida, pues un día apareció por allí un señor que nadie conocíamos. Era muy extraño, porque venía caminando, con un paso lento, apoyado en un paraguas, y se le veía muy agotado. Y tenía los pies polvorientos. Y venía tan agotado que no vio a ese caracol, que ya os he contado que era muy grandote, porque llevaba mucho tiempo viviendo. Y ahí, caminando, caminando, cuando llegó al caracol, se cayó, y a nosotros nos entró una risa, que no parábamos de reírnos. Es que nunca habíamos visto a nadie que se tropezara, así que no sabíamos lo que era eso. Y aquel señor se sentó y empezó a hacer unas cosas pero muy raras, muy, muy raras, que nosotros no habíamos visto nunca. La verdad es que lo que estaba haciendo era poner caras de dolor. Pero como nosotros no sabíamos lo que era eso, cuando de repente le empezamos a ver que hacía... Y torcía así la cara... Y ponía así los ojos achinaos... De dolor, a nosotros nos entró la risa, porque es que era muy divertido. Pero claro, el pie lo tenía rojo, rojo, rojo. Y además, le estaba empezando a salir sangre. Pero a nosotros nos estaba entrando la risa. Porque esas caras eran muy divertidas. Le empezó a decir, bueno, esto no tiene nada de risa. Y nosotros nos quedamos así mirándole. Vaya. Y entonces se presentó. Soy la muerte. Y la verdad es que nos hizo tanta risa que algunos empezaron a ensayar. Os lo voy a enseñar. Se pusieron a hacer que se tropezaban. Y se empezaban a caer de espaldas. Y también se caían por delante. Y también se caían de lado. Y se daban con la nariz en el suelo. Y con la rodilla en el suelo. Y les empezó a salir sangre. Y la verdad es que... Muy divertido no era. Pero tampoco sabíamos para qué servía eso de tropezarse. Y la muerte empezó a quejarse. Le dolía tanto, tanto, tanto que se sentó a la puerta de nuestra casa. Y cuando se hizo de noche, mi mamá le dijo que se podía quedar en casa a pasar la noche. Y no teníamos cama. Pero la muerte dijo, Bueno, no importa. Porque yo me puedo quedar a dormir ahí, en el establo. Y allí se quedó. Durmiendo. Bueno, más bien tumbado sobre el heno. Y se aburría tanto y le dolía tanto el pie que se puso a fumar. Y nosotros nos acostamos. Y aquella noche, después de fumar mucho, ocurrió una cosa que no habíamos visto nunca. Se incendió nuestra casa. Vaya. Un olor a quemado. Y mi padre dijo, ¡Todo el mundo en pie! Y nos levantamos y echamos a correr y salimos fuera. Y hoy la casa se nos quemó toda todita. Y a la mañana siguiente, solamente había cenizas. Bueno, y algunas vigas así. Muy chamuscadas, a punto de caerse. Pero lo peor de todo, es que mi hermano, este de aquí, estaba tumbado. Y no se movía. Y le movimos hacia un lado, y mi hermano seguía sin moverse. Y la muerte empezó, ¡Ay! Ya lo he vuelto a hacer. Si es que todo lo que toco se estropea. Si fumo, se quema. Si cojo un vaso, se rompe. Si piso algo, se muere. Y fue ahí cuando empezamos a descubrir qué era eso de morirse. Vaya. Y la muerte dijo, Lo siento, lo siento, de verdad, lo siento. Es que estas cosas siempre me ocurren a mí. Tengo muy mala suerte. Y la muerte cogió a mi hermano y le empezó a limpiar la cara que tenía manchada de cenizas con un pañuelo. Empezó a escupir. Le pasó el pañuelo por la cara y la muerte empezó a llorar y a llorar. ¡Ay! Lo siento, hijo. Lo siento mucho. Y se empezó a empañar mi hermano con las lágrimas de la muerte. Y la muerte entonces hizo una caja que lo llamó ataúd. Y empezó a clavar. ¡Clum! 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 Los clavos. Y en una de esas... ¡Pum! ¡Uy! Se pegó un golpe con el martillo en uno de los dedos. ¿Veis de lo que hablo? ¿Veis? Es que todo lo que toco es una desgracia. Si doy con el martillo, me hago daño. Nosotros la verdad es que estábamos muy tristes por la pérdida de mi hermano, pero la muerte nos daba mucha pena. Y enterramos a mi hermano. Y todos estábamos llorando. Incluido la muerte también. Y al día siguiente nos despedimos de la muerte que se fue con el paraguas con el que había venido y con sus pies cansados y polvorientos. Y nosotros nos quedamos ahí haciendo la casa de nuevo. Y desde entonces aprendimos que la muerte nos trae desgracias, también consuelo, pero sobre todo ahora todas las mañanas cuando alguien sale de casa le decimos ¡Buenos días! Y si alguien estornuda le decimos ¡Salud! Y también todos, todos los días pensamos que tiene que ser un día feliz. Y colorín, colorado, este cuento se ha acabado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!